Me voy a tomar para no pensarte mami, si voy a dañar mi orgullo va a ser dentro del tantán Solo sé que te quiero aunque me dañes cual tsunami, tu historia la conoce Gerardo si no hay en Juani Mami, por mencionarte algunos nombres, me hace sentir tan pobre que estés con otros hombres Hey, yo les pedí que ni te nombre, todo el oro que fabrico hoy en día me sabe al pobre Ay, me hace sentir tan pobre niña, si la llame por tu nombre Está de más que te lo diga, y está de más que me lo pidas, ay vida mía El corazón perdona, pero sabes, no golpida, me hace sentir como un suicida por no tenerte Darme siete de tus días para después olvidarme, ay, hoy solo quiero quemarte Quiero quemarme contigo esta noche y pararme tarde Se llegue otro martes y yo en ayunas, contigo todo un mar y ellas solo son lagunas Tuviste mi fortuna cada día, cada luna, cuando perdiste el habla paseando por mi cintura Es pura literatura que me aprendí de tu boca, por dejar pasar el tiempo te estás golpeando loca Cuando te toca, te toca y si no me toca, espero aguantarte un rato en esta vida tan corta Y dirás que no me importas, hasta la fecha, si me queman estas ansias por recoger tu cosecha O darte con una flecha, directo al corazón, para ver si se te ablanda y así un día regresas Ay, dame más de ti princesa, si dices que estás bien lo demás no me interesa Dame tiempo para abrir otra cerveza Para ver si me emborracho y te sales de mi cabeza Dame más de ti princesa Si dices que estás bien lo demás no me interesa Dame tiempo para abrir otra cerveza Para ver si me emborracho y te sales de mi cabeza Aquí todo está bien mi negra Aunque no niego la nostalgia cada peda Aquí todo está bien, aquí todo está bien O al menos eso me queda Aquí todo está bien, aquí todo está bien O al menos eso me queda Aquí todo está bien mi negra Aunque no niego la nostalgia cada peda Aquí todo está bien, aquí todo está bien O al menos eso me queda Si el tiempo nos gana Ya sabremos cómo encontrarnos mañana Si un día la vida nos reclama Recuerda, tras la tormenta llega la calma Si el tiempo nos gana Ya sabremos cómo encontrarnos mañana Si un día la vida nos reclama Recuerda, tras la tormenta llega la calma Si hasta eso no me falta un beso Le sigo siendo fiel a los excesos La verdad es que no he cambiado Mi buena vida nos vamos El humo sale de mi boca Para nosotros a nosotros La verdad es que no he cambiado Es más, ni siquiera lo he intentado Ya sabremos nunca Subtitulado por Jnkoil Pocahontas Feliz